Hola, acá el Fefe de La Plata, Argentina You know, the country most that's out of the world And I worry, I'm very worried about things happening in Sahara Occidental You know, Oriente Medio Lo que está pasando en Oriente Medio con Israel, Gaza, Hamas Que ya fue casi totalmente desnivelada de lo que es el conflicto Se mantenía en un nivel y jamás cayó Israel sigue bombardeando Gaza Y hay un gran problema que no es que Israel se defienda Porque en un principio pudo defenderse De los miles que mataron, jamás estuvo Obviamente jamás es un monstruo No estamos negando que jamás sea lo que es Es un monstruo que surgió de una sociedad corrompida Estropeada, maltratada Y es un monstruo que surge Como cada tanto surgen monstruos en la humanidad Y hay que reconocer que esos monstruos no tienen que tener lugar dentro de nuestra humanidad Pero qué ocurrió Que Israel al ponerse, al combatir la violencia con más violencia Al combatir el terrorismo con más terrorismo Se terminó transformando también en un estado genocida Y en un estado terrorista ¿Por qué? Porque bueno, 34.000 murieron en Gaza Desde octubre Israel está atacando no solo Gaza Sino también Cisjordania ¿Sí? Bueno, de por sí en Gaza no quedan universidades en pie Gaza es un infierno Pero bueno, eso lo quiero explicar después Yo quisiera más que nada hacer este video En recordación Va este video En recordación del día anual del prisionero palestino 83.900 palestinos muertos por Israel Desde el comienzo del conflicto en Gaza Dos terceras partes Mujeres y niños ¿Sí? O sea que ese verso de que solamente atacamos bases militares Solamente bases del ejército No los civiles No residencias Mentira Al contrario Han destruido hospitales Han destruido todas las universidades que había en Gaza No queda nada No queda ni una universidad Y además Israel Les impide el paso De la ayuda humanitaria Y eso es un crimen de guerra Eso está fuera del código Los códigos de la guerra Dicen que tiene que haber un 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 ¿Cómo se dice? Un corredor humanitario Que no se ataque Obviamente Porque entonces La gente queda atrapada En la hambruna En la miseria Bueno Gaza es un infierno Actualmente ¿Sí? Para que lo sepan Para que Se enteren Porque acá no lo dicen Porque hay intereses muy fuertes En los medios ¿Sí? Por La ideología Que supuestamente Deben tener Porque es la políticamente correcta Entonces No pueden Desautorizar Nada Que diga Israel Por ejemplo Escuchándolo A un Colega Guiñazki No voy a decir Si hijo O padre ¿Qué ocurrió? Dijo No Pero lo del estado Palestino Es algo inviable Porque no puede haber ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que Israel tiene que ir Y colonizarse el lugar Y adueñárselo Así no más Matar a mujeres Niños Hombres Todo lo que haya Destruir todo Y volver A El renacer De Israel ¿Eso? ¿Quieren? Bueno 83 83.900 palestinos Muertos por Israel Desde el comienzo Del conflicto En Gaza Dos terceras partes Mujeres Y niños ¿Qué es eso? Sino un genocidio ¿No? Pero difícil Que la corte De la Haya Lo considere Como tal Por favor Les pedimos Los libres Pensadores De este mundo Consideren eso Como un genocidio Tal cual Como jamás Perpetró Un genocidio Contra Las personas En su primer momento Que estaban divirtiéndose Y En una fiesta En Israel ¿Sí? Ambos son Una es una agrupación Genocida Y la otra Es un estado Genocida Porque Israel Vino acorralando A los palestinos Y al estado Impidiendo que se cree El estado palestino Y vino acorralando A los palestinos En la Francia De Gaza Durante Muchísimos años ¿Sí? Miren A ver Preguntémonos Preguntémonos Por ejemplo ¿Por qué la Unión Europea No se pronuncia En contra De lo que está Ocurriendo en Gaza? Territorio Que es un infierno En Gaza Hay chicos Que están siendo Amputados De brazos Y piernas Por las explosiones Sin anestesia Y las mujeres Dan a luz Paren Sin anestesia Les hacen ¿Cómo se llama? No paren No es por Parto natural Sino por Bueno Le cortan el estómago Sin anestesia No hay nada No hay víveres Es un infierno Gaza ¿Sí? Mucha gente Se ha ido De ahí Ahora Lo que Tenemos que También tener en cuenta Es que nosotros País del mundo Argentina You know Country Most absurd Of the world The country Most absurd Of the world You Don't You cannot Understand Why Millet Our president Of Argentina Home of You know Original Home of Messi And Maradona And And Jauretche And Carlos Gardel You know The king of tango Well Here Argentina What Have to Do There Nothing We cannot do Nothing Anything Nothing In that In that Bellic In that In that Country In that Problem In that You know Trouble You cannot Ask More Trouble For this Country More Trouble It's serious It's serious Millet And Petri What is Petri Petri Avanza Se llama El partido Petri Avanza Fíjense Petri Intenta Que formemos Parte De la OTAN ¿Qué tenemos Que ir a Hacer Nosotros Ahí Nos están Poniendo En el Centro De un Conflicto Dos A mi Según Mi criterio Dos Imbéciles Políticos Millet Y Petri ¿Qué están Haciendo? Ese es Mi criterio Imbéciles Políticos Quiero decir Que no son Útiles Para la Política No que Sean Imbécil Es Muy Distinto Decirle Imbécil A alguien Que decirle Un Imbécil Político ¿Si? ¿Qué ocurre Acá? Ustedes Nos están Poniendo En el Centro De la Mira En el Centro Del Mundo Cuando Nosotros No somos Ni la Periferia Del Mundo Nos están Poniendo En el Centro Del Mundo Para Mal Nos están Obligando A tomar Partido Como País En un Conflicto Que no Tiene Nada Que ver Con Nuestro Territorio Nada Que ver Está En otra Dimensión Está En otra Dimensión Política En otra Dimensión Económica En otra Dimensión Cultural Histórica No tenemos Nada Que ver Con la Historia De Israel No tenemos Nada Que ver Nosotros En Argentina Con la Historia De Jamás Ni De Rusia Ni De Ucrania No nos Tenemos Que meter En conflictos Bélicos Porque Tardo Temprano Va A caer Una Bomba Acá Y De Quién Va a ser La Culpa De Los Terroristas O De Miley De Niley Y Del Príncipe De Petra Pensémosla Bueno Querida Gente Quería Dejarles Eso Yo creo Que estamos A inicio De la Tercer Guerra Mundial Ya Empezó Para Mí Yo Estoy Convencido De que Ya Empezó Porque Yo Estudié Historia Bastante Y Cuando En la Primera En la Segunda Guerra En la Segunda Guerra Mundial Sobre Todo Había Focos Había Focos Y Esos Focos Después Se Hicieron Más Grandes Y Se Conectaron Y Ahora Está Habiendo Focos Pequeños Que Se Apagan De A Poco Pero Es Necesario El Alto Al Fuego En Gaza No Sé Por qué La Unión Europea No Se Pronuncia En Contra De Lo que Está Haciendo Israel En Gaza Alto 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 Al Fuego En Gaza Y Dejen Pasar La Ayuda Humanitaria Jamás Los Delincuentes Y Genocidas De Jamás Deben Ser Enjuiciados Como También Deben Ser Enjuiciados Los Políticos Y Los Altos Mandos Los Altos Cargos Responsables En Israel Del Genocidio En Gaza Nada Más Que Eso D D D D D D D Gracias.